Les vamos a hablar sobre el aparato excretor de que se componga por Manuel, Ale, Carlos, César, Noé y el Rosique. Bueno, el sistema urinario es el que se encarga de producir, almacenar y expulsar la orina y está constituido por riñones o curetes de fibra. Bueno, el riñón, el riñón es uno de los órganos principales del aparato excretor, este llega a medir aproximadamente, se dice que es un puño, pero mide de 11 centímetros de largo, de ancho mide aproximadamente 5 y de grosor entre 2 y 3. Este elimina una tercera parte de los desechos de la sangre, tiene forma de frijol, tiene una zona cóncava y convexa, está rodeado por una gran cantidad de tejido aliposo. Ahí es donde se va a producir la orina. Se dice que aproximadamente al día filtra 190 litros de sangre para eliminar aproximadamente unos 2 litros de frijol. Aparte de estar involucrado en el proceso de la orina, también produce tres hormonas muy importantes, que la primera es la eritropoyetina, que es que se va a encargar de estimular la menuda ósea para producir los eritrocitos. Luego está la renina, que regula la presión arterial, y el calcitriol, que este lo que va a hacer es que se mantenga el calcio dentro de los huesos. Aquí está un esquema de cómo están conformados los riñones. Esto de aquí es la cápsula, que es la parte más externa, luego está formada de tejido conectivo denso y regular, de fibras elásticas y mioblastos. Luego sigue la corteza, que va a presentar un color rojizo, ya que está muy vascularizada. Lo demás aquí va a ser que dentro de ella se va a encontrar lo que es la médula, el riñón también presenta, pues como ya lo mencioné, la médula. Los cálices, que hay cálices mayores y menores, que los menores van a ser los de aquí arriba y los mayores, el de acá, como otra, donde va a empezar la aplicación. Va a presentar una arteria renal, venas renales, el ureter, que es para donde van a salir los dejechos, pirámides de mantilla y pelvis renal. Y aquí es como se ve el riñón en un corte coronal. Y aquí están los componentes. Y aquí están, estos son unos de los que están compuestos, las partes que tiene la corteza y la médula que van a ser una de las que nos van a hablar mis componentes. Esa es una imagen de un corte de riñón donde se logra ver la cápsula y la corteza. Y aquí está el tejido venso irregular y el tejido fibroso. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la nefrona. La unidad fundamental para ir con una renal y ligado por sangre se denomina nefrona. La nefrona se puede encontrar en dos lados. La nefrona se puede encontrar en dos lados, que es en la corteza, en este caso se llamaría nefrona cortical, y arriba de la médula. Y esta nefrona se llamaría nefrona duxtamedular. La nefrona lo compone en dos estructuras, en general, que es el corpúsculo de Malpilli y el tubo renal. En el corpúsculo de Malpilli se ubica lo que es la cápsula de Bohmann, que está acá. Y el romero lo que es. Y en el tubo renal, conforme va avanzando, va cambiando de nombre. El primer nombre que se le da es el tubo contornado proximal. El segundo es el asa de Henle. Y el tercero es el tubo contornado distal. Y ya este se invoca en el conducto colector. La única parte de la nefrona que puede estar en la médula, es el asa de Henle. Aquí está cómo se ve la nefrona en un corte histológico. Y aquí está otro esquema para que se vea el nuevo video. Aquí tenemos el glomérulo. Esta sería la cápsula de Bohmann. Este es el tubo contornado proximal. Este es el tubo recto proximal. Ahora les voy a hablar del glomérulo. El glomérulo es donde inicia la filtración de la sangre. Donde se empieza el proceso de formar la orina. Para esta entrada en el poro vascular. Ah bueno, el glomérulo tiene dos poros. Un poro vascular y un poro urinario. El poro vascular es por donde entran las arteriolas. Por donde entra es la arteriola deferente. Esta se ramifica y convergen en otra, que se convergen adentro de la cápsula de Bohmann. Convergen en este punto y se forma la arteriola deferente. Aquí podemos ver un esquema general de lo que es el glomérulo. La nefrona está dividida en dos secciones. Los glomérulo, que es también conocida como el primer sistema capilar. Y los tubulos, que sería el segundo sistema capilar. Aquí podemos observar este grano. Este lado, donde entran las arteriolas, es el polo vascular. Del otro lado, se encuentra el polo vascular. Carece de arteriolas. Para este lado, se ubica el segundo segmento, que son los tubulos. Aquí podemos observar... Enseguida les voy a platicar algunas de las partes del glomérulo. La cápsula de Bohmann, que es una esfera de epitelios. Revestida de epitelios de la parte superficial, de la parte externa. Son células planas simples. Que cubren al glomérulo. El glomérulo es esto. Todo esto, que es una... Se lo pueden ver así, es más sencillo. Una red de capilar. De donde la arteriola... Eferet. Esta es la arteriola preferente, y esta es la referente por aquí. Se filtra la sangre, y en la red capilar, aquí es donde, mediante unos procesos que ya les voy a platicar, se filtra la sangre y se produce la orina. Y la sangre limpia, la sal de pobo, la arteriola, y Eferet. Eferet es epitelio planos simple, sobre el polo abascular, hacia los túbulos, se encuentra epitelio cúbico simple, con microbiosidades, revistiendo por la parte interior de la cápsula de Bohmann, se encuentran células antifeliales, que también es epitelio planos simple, y todo esto es glomérulo. Y de esta parte que es interior, entre la cápsula de Bohmann y el glomérulo, se encuentra el espacio de Bohmann, o espacio urinario, que es ahí donde se almacenará temporalmente la orina, en lo que es el ciclo de la sangre. Aquí podemos observar, el glomérulo simple, exterior, de la cápsula de Bohmann, y este espacio en blanco, viene siendo el espacio urinario, donde se almacenará la orina. Todo esto viene siendo el glomérulo, dentro del glomérulo, dentro del glomérulo se encuentran células ensangliales, y por los hijos que enseguida se encuentran en el espacio urinario. Aquí tenemos otro, donde se observa el polo vascular, y aquí el polo urinario, el polo vascular, donde se le dirige hacia el agua. El ovillo o glomilar es el glomérulo, también es otro nombre que se le da. Y aquí podemos también observar otras imágenes, glomérulo, el polo vascular, que de aquí emergen ambas arteriolas, diferente y diferente, el espacio de Bohmann. Aquí pueden observar unas pequeñas células, que acá se presentan mejor, que son epiteléplano simple, y el espacio blanco es el espacio urinario, glomérulo. Y los polositos son células planas, especializadas, con una forma distinta. Son estos pequeños poros que se encuentran, bueno, estas amarillas, que están sobre la membrana basal. El glomérulo, esta red de capilares, está enrollada por células endoteliales. Enseguida de las células endoteliales, se encuentra una membrana que la rodea, que es más gruesa que esta. Y enseguida de esta membrana, se encuentran estos polositos, que son estas células planas de forma distinta, no tienen una forma particular para identificarlas. Estos son que se encuentran sobre la membrana directamente y envuelven al capilar, pero sin tocarlo, solo están envolviendo la membrana. Y estos polositos intervienen en la filtración de la sangre. Primero, la sangre atraviesa las células endoteliales, después atravesará la membrana, después va a atravesar aquí a los polositos. Tienen una primera ramificación, que es todo el cuerpo. Esta ramificación es una proyección primaria, y la segunda presenta que son más ligadas, que es donde envuelve a todo el capilar, que se llama pedículo. Estos pedículos también son importantes porque son la tercera capa de filtración, que va a detener a las moléculas grandes, de tamaño considerable en la sangre, para que no pasen al sistema, a la cápsula, a la cápsula de Bournemouth, o al espacio urinario, y van a regresar por la anterior a la etérea. Y el resto será, echarlo al siguiente sistema, al tubulo. Y aquí podemos ver otro esquema. Aquí está la arteria referente, que es donde va a salir la sangre. Bien, aquí entra. Estas son células artificiales. Estos son los podocitos, que sobre todo se pueden observar en la circunferencia, o en la parte exterior del glomérulo. Y esta es la cápsula de Bournemouth, la interior plan simple. Este es el espacio urinario. Aquí puedo observarse. Estas pequeñas células, que se encuentran rodeando a la glomérula, son estos. Son los más exteriores que se encuentran en la glomérula. Son los podocitos. No se alcanzan a apreciar claramente en un microscopio óptico, pero sobre todo se observa muy bien en un colorado de esta imagen. Una tridimensional fue sacada de un abarrido. Bueno, los tubulos son muy importantes en el sistema excretorio. Los tubulos constituyen alrededor del 90% de la corteza renal. Todos los tubulos son parte de la nefrona. Y lo que vimos ahorita, esta serie de conductos es el nefrona, de filtración y excreción. Y se pueden clasificar de algunas maneras. Se puede conocer como tubulos contorneados proximales. Y asas de hendel y tubulos contorneados cristales. O tubulos cristales y tubulos proximales. Los tubulos proximales son los tubulos más cercanos al glomérulo. Estos están unidos al glomérulo. Estos tienen formas de epiterios cúbicos simples con microvellecidades en la parte de la luz o en la parte lumínica. Su función es de absorción de nutrientes. Si se ven, bueno, si son observadores, pueden ver que dentro de la luz se ve como rosita. Les viva en gran parte a las microvellecidades de los epiterios. La función de estos tubulos o tubulos contorneados proximales es de absorción de nutrientes en la sangre. ¿Qué pasa a través de los glomérulos? Absorben más o menos como el 80% de todos los productos que provenían del glomérulo. Y bueno, la otra capa son las asas de gel. Las asas pequeñas son unos tubulos menos gruesos, son más pequeños y son comprobados por células aplanadas o epiterios flacos. También se le puede conocer como zona delgada de enlaza de gel, que son básicamente estos tubulos pequeños. Los tubulos más delgados, comprobados por esas zonas aplanadas, por lo que ellos son el reloj de front tube o front tube. Y la función es, tenían la función de permeabilizar compuestos, separar compuestos como el agua de otros compuestos iónicos. Esto, en gran parte, está relacionado con la mácula densa, que es otro órgano que se encuentra más proximal al tubulo cristal, tubulo contorneado cristal. Bueno, son estos, los tubulos contorneados cristal son estos, que también son epiterios cúbicos simples, sin muchas microvelocidades. Y, bueno, se implicaron ahorita en las formas de los nefronos. Era como una red de tubulos, que al final, cuando en la zona, no sé, en la zona de abajo, tenía como una forma de bujo. Digamos que la forma delgada, que es la de bujo, está comprobada por las zonas de gel, y luego una vez que suben, se vuelve a conformar con tubulos contorneados cristales. O, la zona gruesa de las zonas de gel, que son estos tubulos, son epiterios cúbicos simples, y tienen la función de filtrar o eliminar sustancias ióricas como las alas, básicamente. Estas tres capas de tubulos, están relacionadas con la producción de ATP-ASAS de potasio, para la regulación, digamos que así, de oxo, bueno, de oxo, o oxo, gracias, y la regulación asomótica de sales y eso. Bueno, yo les voy a hablar sobre las capas de los conductos excretores renales, que son básicamente cuatro, que es la capa mucosa, la capa surmucosa, la capa muscular, y la capa cerosa. La primera de ellas es la capa mucosa, que es la que está rodeando la luz de los conductos. Esta se compone de un epitelio tradicional, una membrana basal, y una lámina propia, que se conforma de tijero conjuntivo laxo. Aquí hay una excepción, en el caso de la uretra, ya que en este conducto, no solo se conforma de epitelio transicional, sino se conforma de tres tipos de epitelio. En la primera parte de la uretra, que es la uretra prostática, se compone de epitelio transicional. Después, en la otra parte de la uretra, la parte de en medio, se compone, que es la uretra membranosa, se compone de epitelio cilíndrico sudostratificado. Después, en la parte más distal de la uretra, que es la parte más externa, donde está el pene, digamos, que es la capa esponjosa, se compone de un epitelio plano estratificado. Esto, en el caso de la uretra masculina. En la uretra femenina, se compone de epitelio plano estratificado al principio, y al final es, digo, epitelio transicional, y al final se conforma de epitelio plano estratificado. Y aquí tenemos un ejemplo de uno de estos conductos, que es el uretra, en este lado, y aquí podemos ver la capa esponjosa, con forma de epitelio transicional, y una membrana basal, y una lámina propieta. Bueno, luego se ve la capa esponjosa, que se va a encontrar entre la capa esponjosa y la capa de músculo, que simplemente está formada por tejido conjuntivo laxo, pero en la vejiga va a ser un poco más denso, ya que posee una gran cantidad de vasos sanguíneos, y se va a ver como un tejido conjuntivo laxo, así a la vejiga, es muy simple de verla. Luego sigue la capa muscular, que la capa muscular, tiene otras capas, que es la capa longitudinal interna, la capa circular, y la capa longitudinal externa. No en todos lados donde se encuentre este músculo liso, se va a encontrar, están en otras de estas tres capas. En la que se va a encontrar estas tres capas, va a ser en la vejiga, y ahorita se va a ver una imagen. Se menciona que la capa muscular de músculo liso, se va a encontrar revestida de fibras de colágeno. Aquí podemos ver las tres capas, aquí está la capa mucosa, esto donde hice lámina prueba, podría ser también capa submucosa. A estos tres, a esta capa muscular, la longitudinal interna, circular y externa, se va a llamar músculo... Destruza, que esta, al contraerse, va a ser el que va a expulsar la orina. La última de estas capas es la capa cerosa, que también se puede encontrar con el nombre de capa adicticia, y esta se compone básicamente de tejido conectivo lácteo y mesotéreo, que es básicamente el piterio de la planta extracurada. Piterio de planta extracurada. Y pues aquí vemos una imagen, a la derecha, del verde. Podemos ver la capa adicticia, que es la parte más externa del palo, que es esta. En esta imagen, se puede observar que, con forma de piterio, va formando más partes del vorete, este va a ser más transicional. Se va a ser en la película. Para identificar el vorete, tenemos que tener en consideración que tiene tres capas. La capa mucosa, la muscular y la artificial. La mucosa va a presentar pliegues cuando esté vacía, cuando hay estrellas van a desaparecer, y estos pliegues van a estar en posición, con dirección hacia donde esté la luz. La lámina propia, será de tejido con el tubo tensio regular. Y la capa muscular estará compuesta de dos capas de músculo liso, que estarán en disposición opuesta a la del tubo digestivo. Aparte, cabe mencionar que en la parte del techo inferior, va a haber otra capa de músculo liso, que estará en el sentido multitudinal. Bueno, esto es lo mismo en imaginario. Aquí pueden ver la capa metrisa, el epitelio de transición, que en el caso de la vejiga, tiene nombre de hipotelio, el músculo liso, en este caso es músculo liso, y la lámina propia, que es el tubo cognitivo LAS. En el caso de la vejiga, presenta la capa mucosa, la muscular, la ventrisa. La mucosa, tiene diferencia que esta, al igual que el doleta, presenta la gluteo. Y, en el caso del burotelio, este es impermeable al lado, así que se expande cuando está vacío, y la lámina propia, está compuesta de tejido colectivo, en el plano superficial, y en el plano colímpico. Y tejido colectivo, configura sus lasticas, y por la circular, como en la primera. Luego, sigue la capa muscular, que está dividida en tres partes, la capa longitudinal externa, la capa circular media, y la capa longitudinal interna. De estas tres, la más grande va a ser la capa circular media. Y, en el caso de la capa de ventrisa, esta será el pincisor, con la volumencia regular, con la volumencia de fibras lasticas. Aquí pueden ver la diferencia de la vejiga, cuando está vacío, cuando está llena, pueden ver que en la vejiga vacía, que existe los de, y bueno, aquí se puede ver, en el caso de la vejiga de despedida, con la vejiga de despedida, y aquí están las partes. En la parte superior, de la imagen derecha, podrán haber una capa de telio, la parte, sería la lámina propia, no, sí, lámina propia. La tercera, la cuarta y la quinta, serían las capas musculares, que serían las musculares interna. La capa circular media, y la cinco, que es la capa musculares externa. El seis, sería que este está recubierto de la electricidad vijosa. Bueno, la uretra, la uretra masculina, como ella mencionó, se divide en tres partes, la porción prostática, membranosa, y esponjosa. La porción prostática, desemboca en los productos eyaculadores, y tiene un tamaño de 3 a 4 centímetros, aproximadamente. Está recubierta de epitelio transicional. La capa membranosa, está, está revestida por un epitelio cilíndrico estratificado, y mide casi un centímetro. Y por último, la porción esponjosa, que es la que va a hablar del cuerpo del pene, son aproximadamente unos 15 centímetros, y lo reviste, una, un epitelio cilíndrico, se lo estratificado. Bueno, aquí se ven las dos imágenes, la primera imagen es uretra prostática, el número, el número dos es, es epitelio transición, de esta imagen, y el número tres es, es la neapropia. Estas dos imágenes, es la misma, solo que con un poco más de zoom, el número dos, en ambas imágenes, es epitelio cilíndrico, ser destratificado, y esta, el número tres es, el cuerpo esponjoso. Este es el número tres, es la neapropia. Para la uretra femenina, que, la, como ya mencionó, Loe, la, la primera parte del, el primer segmento de la uretra femenina, es, tipo, epitelio transicional, y el resto es, 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 plano, es ratificado, no queratinizado. La pared, tiene, debes, dos plenales, a, eh, dan lugar a, a la luz, como decía, colapsada. Eh, tiene, glándulas musculosas, llamadas, lindas, que ahorita, en la imagen, en la imagen, las van a ver un poco mejor. Y, se compone, la capa muscular, se compone de dos capas, una, interna, con, discusión longitudinal, y una externa, con discusión circular. Es más o menos, lo que es, ahorita, el compañero Luis, en la vejiga. Sí. Bueno, aquí, aquí se aprecia, un poquillo mejor. Eh, la, el número, cinco, es, la capa, externa circular, ahí se ve, como tiene un sentido circular, y el cuatro, es la capa, Eh, las glándulas del litre, que es el número dos, no se alcanza a apreciar, pero, en este se alcanza a apreciar, un poco mejor. Es todo eso. Eh, y lo demás, pues, el número dos en ambas, es la mina propia, y el tres, igual. Y la tengo. Por último, pelvis oenal, que, se iba a hacer hace rato, nada más que se nos movió, hasta abajo. Bueno, la pelvis oenal, es, es toda esta parte de, dice que es, que es una especie de bolsa, que se encuentra, en el centro del riñón, o una, prolongación, de los uletes, de los uletes, pues, el tumor, el tumor, que se usa la urina después, está revestida, de una fina capa, delio de transición, que esta capa, aumenta en grosor, conforme va saliendo, hacia los uletes, creo que es más, mucha más fina, en esta parte, que en esta parte. está, es muy, la escudolámina, es muy rica, en fibras elásticas, y tejido concultivo, eh, está compuesta, de, tanto loretes, como cálices, eh, los cálices, son estos pequeños, como cuellitos, son cálices mayores, y cálices menores, es como la ramificación, este sería un cálicio mayor, de acá, y estos tres serían cálices menores, igual de este lado, cálicio mayor, y los cuatro de estos, son cálices menores, eh, por lo regular, eh, contienen, de dos a tres cálices mayores, y de unos, siete hasta once cálices menores, en un pequeño, normal, vaya, ¡Gracias!